Hola, ¿y de qué juegas? De Gantelo Hola, me llamo Alberto ¿Y de qué juegas? De Defensa Me llamo Dani ¿Y de qué juegas? De Jugador ¿De Defensa? De Jugador ¿Cómo te llamas? De Rodrigo ¿Y de qué juegas? De Jugador ¿De Defensa? De Jugador De Delantero De Jugador De Jugador ¿Cómo te llamas? De Lomas Sartre De Samuel ¿Y de qué juegas? Jugador ¿De qué? Defensa, delantero, de todo Jugador Muy bien Jugador Hola, me llamo Diego Y juego de portero Hola, me llamo Sergio Y juego de portero Hola, me llamo Danilo Juego de delantero Me llamo Danilo Juego de delantero Y juego de quitar Muy bien De medio campo Me llamo Jedai ¿Y de qué juegas? Al medio campo Al medio Muy bien Sí, medio campo Ya me llamo ¿Cómo te llamas? ¿Y lo pasas todo? Hola, me llamo Jorge ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge ¿Y de qué juegas? Al medio campo Muy bien Mirad aquí ¿Cómo te llamas? Eduardo ¿Y de qué juegas? De jugador y defensa Muy bien Me llamo Danilo Juego de defensa Hola, me llamo Adai Juego de defensa Hola, me llamo Dani Y juego de centro campista Muy bien Hola, me llamo Adai Juego de defensa Muy bien Bueno, pues aquí está todo el equipo de iniciación Tenemos un montón de defensas Sí, hay un montón de defensas Bravo, estos niños se van a hacer pedazo partido Pues nada, y aquí tenemos a nuestro entrenador Epilado Boa Corre, corre, corre Corre, corre Eee 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 ¡Vamos! 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 ¡ back! ¡10! ¡Den es fál fuerte'to! ¡Vamos, David! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!